La cámara está encendida. Muy bien. Bienvenido. Bienvenida a la Fundación SCP. Pero más importante aún, bienvenido a nuestro canal. En este hablaremos de una gran variedad de temas e información respecto a la Fundación SCP, una comunidad literaria en internet de la cual provienen todos los documentos e historias realmente. Te serán presentados de la manera más sintetizada y clara posible por medio de una serie de videos introductorios, así que no te preocupes, ya sabes, la información es poder y tú podrás tenerla al alcance y comodidad de tu dispositivo electrónico. Ahora, si no te importa, dejemos que Amalia siga hablando. Eso fue raro. Pero antes que nada, déjame presentarme. Mi nombre es Amalia Mondragón, soy una investigadora de la Fundación junto con... ...el... Amaro, saluda. Hey, yo soy Amaro Mondragón y soy investigador de la Fundación SCP al igual que Amalia. Ahora, te encuentras en la introducción de la Fundación SCP. Probablemente no sepas qué es o de lo que se trata esta organización. Así que, déjame explicártelo brevemente. Somos una organización la cual busca, encuentra, contiene y protege a las anomalías. También estamos apoyados y financiados por todos los gobiernos del mundo que buscan mantener la normalidad. Y asimismo, a las anomalías lejos de la población común. Pensarás, ¿qué son las anomalías? Pues, bien, es todo aquello que la ciencia de nuestros días no puede explicar. O, en palabras sencillas, que sus habilidades y características escapan de nuestro entendimiento. También debes recordar que todo lo dicho en estos videos puede variar con diferentes historias no apegadas al documento SCP original. Tómalo de la siguiente manera. ¿Has visto alguna saga de películas? Verás que a veces se hacen diferentes adaptaciones en diferentes momentos de tiempo. Lo mismo pasa con los artículos SCP. A veces puede haber información que lo complemente o que se hagan cuentos o historias que lo alteren. Pero, recuerda, todo en el archivo SCP original es oficial y no puede ser alterado de ninguna forma. Bueno, en esta introducción no solo estarás acompañado y guiado de Amar y yo, también habrán muchos otros miembros de la fundación SCP que aparecerán con el fin de informarte acerca de todo lo necesario para desempeñar un buen y duradero papel en la fundación. Ten en cuenta que la fundación SCP no es real. Como ya te mencioné antes, es una comunidad literaria. Así que no pienses que en verdad existen los SCPs o una organización que los contiene. Acompáñame, debemos empezar con unos videos introductorios, además de conocer tu rango y rol dentro de la fundación. Y por último, recuerda que todo aquel que busca por sí mismo y busca las fuentes originales de información logra prosperar dentro de esta organización. Y si me refiero a la WIGI SCP oficial, ¿qué esperabas? Ven, vamos. Acompáñame, debemos empezar con un buen 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 Gracias por ver el video.